Están violentando su derecho laboral y por eso les pedimos un grito de auxilio, por eso estamos aquí, por eso le pido al señor presidente que note este procedimiento jurídico como notoriamente conocido y que no le violenten sus derechos y que le den protección a su familia y a él mismo. Estamos aquí presentes, como les dije, por medio de mis redes para aclarar todo, porque por mis redes se me ha insultado, así como se me ha apoyado y lo magnífico es que es más el apoyo que he recibido que las amenazas y todo lo que se dice. En parte quiero aclarar, yo lo único que quiero es que se me retribuya lo que se me debe, mis derechos patrimoniales, que yo tengo derecho a ellos y sobre todo muchos me han insistido que por qué peleo el personaje si el personaje es del consejo. Desde el principio el personaje fue hecho por mí, el personaje se me dio a mí nada más un dibujo y se me dijo Toma, tú realízalo, ármalo, nada más estos colores quiero. Yo desde entonces he diseñado, he cortado, he cosido mi traje, he hecho todas mis máscaras, incluso en un registro de los UEDICS que son de mis muñecos y tengo también que decir que el nombre fue dado no por el consejo, sino por el doctor Morales que fue quien dijo, ay mira qué bonito da las patadas, qué bonito está bailando y se quedó, qué bonito. Por eso es que el nombre es así. Y yo lo único que quiero reiterar a todos los que me atacan es que yo no peleo nada que no sea mío. Yo se lo dije una vez a todo el mundo, yo no quiero nada más que lo que es mío. Y hago las cosas porque me gustan y más cuando trabajo para los niños y para la gente que me sigue. Trato de hacer lo mejor que puedo para que ellos sigan conmigo, siguiéndome en todas partes. Es lo único que les puedo decir. Y al ver que estaban violentando sus derechos, pues sé que me estoy enfrentando a algo muy fuerte, sé que me están desprestigiando totalmente por la defensa, pero él es un ícono de la lucha mexicana, es mexicano y lo conocen mundialmente. ¿Y cómo no defenderlo a él? Él hablaba que tiene unos registros. Efectivamente a él le dieron un bosquejo y cuenta con un registro en derechos de autor que se lo elaboraron en el año del 2008. El personaje se da a la vida desde el 2005, ¿estoy en lo correcto? Pero además él creaba sus personajes de cómo iba montándole el peluche, los colores, los diseños. Y si me permiten, les voy a mostrar ese registro. Pero después, indebidamente, en el hit autor, donde nace todo esto, la corrupción que impera, violentando los derechos musicales, los derechos de los luchadores. No es el primer luchador que defendemos, pero si me permiten mostrarle este registro. Es muy importante, es muy importante que vean cómo él iba creando, ¿sí? Por favor, cómo él iba creando su personaje. Como bien mencionó él en este momento el señor, el doctor Alfonso Morales, es quien le pone el nombre, le pone el nombre, qué monito. Después, indebidamente, hacen los registros en el INPI, pero a quien usan la imagen para el registro es al señor Jesús. Inclusive quisimos hacer unas búsquedas y ahorita, internamente, el Consejo Mundial se encuentra peleando por el personaje del señor. No solo por el personaje del señor, sino por otros personajes. El señor Jesús es único, es único con sus medidas, sus manitas, y puede mostrar sus manitas sobre Jesús. Ese movimiento que él hace, también el Consejo Mundial le prohibió que lo hiciera. Y si nos quieres relatar un poquito de eso, por favor. Sí, en una junta que tuve con él, el patrón, se me dijo que si yo me retiraba, era yo, y que no podía decir que me retiraba, que porque el personaje tenía que seguir, y que no me podía sentar como me siento, no podía caminar como camino, no podía hacer mi mano así, y no podía usar otra lutarla, que porque ellos tenían los derechos de él, y que tenía un contrato, cual nunca se me dio, o sea, dado para corroborar eso. También le han negado, le han negado en juntas previas que hemos tenido personalmente yo con ellos, le han negado el acceso a sus contratos de prestación de servicios, le han negado ver sus otros contratos que han tenido trabajo con Exlix, con Isle, con Bimbo, y nos dan respuesta, que se queda en suspenso su trámite, ya que se encuentra un procedimiento jurídico ordinario civil, que la reserva se encuentra en nombre de Francisco Salvador Alonso Luterot, y que se encuentra un procedimiento en contra de promociones en México, Comisión Revolución Internamente, y que son más de 45 personajes, de los cuales se están litigando internamente, en Intautor y en el Inti. Pero aquí, pues nuestro interés jurídico es de que no un toque. Inclusive él vendía su producto fuera de la arena, se lo prohibieron, también su última lucha que tuvo aparición, fue correteado internamente, para hacerlo firmar unos documentos, él me llama muy espantado, y luego no firme nada, no está solo, vamos a tratar de arreglar esto de la mejor manera, yo tuve pláticas con el señor, lo viví, y me dijo, sus palabras fueron, que él no era luchador. Y le dije, bueno, entonces usted se ha prestado a un fray de durante 21 años, diciendo que en qué momento no es luchador, cuando es su mascota, cuando sí ha intervenido en luchas, y una de ellas, y ustedes la conocen mucho porque son especialistas de la lucha libre, tuvo de decir a mí, el señor no tuvo seguro, no le dieron días, pero pasiones, no le cagaron los días que ha estado mencionado. En la última lucha que yo realicé, la arena México, se me mandó a hablar para que yo entrara a un cuarto de recepción, quería que entrara para que hablara yo con ellos, entonces en ese momento yo le dije que no podía hablar así, que tenía que estar presente mi licenciado, o que hablábamos en donde había público. Se me informó que no, que tenía que ver, y después se me dijo, es que nada más queremos ver, porque te van a correglar el domingo, queremos ver que no faltes. Digo, sí, sin falta, yo estoy presente el domingo, no se preocupen. Eso se lo dije personalmente al señor Juan Manuel Mar, de la arena México, y me dijo que él se lo iba a informar al señor Lutero. Cuando yo iba de salida, vienen dos personas, dos compañeros, que es el pequeño graboncito, y el terror que la referí, vienen gritando, no me dejen salir, espérense, no, llérale la puerta, déjalo, no. Y me grite y grite. Llego a la puerta, y el que está de vigilante, pues ya me conoce, todos me conocen, cómo soy de sentir yo, nunca me he portado mal con nadie. Me abren la puerta, y salgo. Al otro día que me entero, los dos se habían enojado, y habían insultado al de la entrada, por haberme dejado salir. La verdad, está bien torcido esto, estamos en lucha, qué bonito me dijo, voy a demandar primero para defendernos, y es justo, jurídicamente tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, pero, también, qué bonito te lo reitero, cuentas con el apoyo de la COI, ya lo hicimos una vez, una vez hace años cerramos la arena México, una vez hace cuatro años cerramos la ciudad de México en el Zócalo, para exigir un derecho a compañeros trabajadores del aeropuerto de Texcoco, que les arrebataron el empleo del Tajo, fuimos 500 camiones al Zócalo, y dos mil a sus alrededores, y trabajamos en Santa Lucía, y eso es lo que necesita la arena México, lo vamos a hacer que voluntad, tú sabes que lo tenemos, cuentas con ello, y vamos a luchar por ti, y por todos los compañeros. Pero uno de los grandes compromisos de su servidor, es luchar por los derechos de los trabajadores, que para eso es el fin de un sindicato, y más un sindicato nacional de luchadores, que no tengo yo compromiso con ninguna empresa, el único compromiso que yo tengo es con los luchadores, aquí no es nada personal contra nadie, aquí simplemente exigimos justicia. ¡Suscríbete al canal!